Hay muchas razones por las cuales es difícil dejar, abandonar a ese narcisista, ¿o no? Sabemos, nos vemos y ellos nos atrapan, hacen algo que por determinados motivos seguimos, seguimos en la misma, tenemos que aprender, tenemos que ver, hay una dependencia que se genera. Por eso, charlemos esto, dejame que te muestre 5 puntos en los cuales vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo quiero que vos me digas, vos sentís como que te claman las garras y te hacen sentir tan cómodo, pero te hacen sentir cómodo en los sub y bajas, ¿o no? Te hacen sentir cómodos cuando las cosas están abajo y cuando están arriba, porque se aferran y generan ese sentimiento para con nosotros, para con todo lo que está alrededor nuestro. Saben jugar. Por ejemplo, un cliente, un cliente que es un narcisista, sabe, hace. Un día se cierra todo, se rompe todo. El jefe de él dijo que no te puede comprar más y se cae todo. Otro día te van a comprar todo. O sea, suben y bajan. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una historia, una persona con la que trabajé acá en Estados Unidos, pero era espectacular, ¿no? Esa garra que tienen, cómo te hacen sentir, es eso. Pero dejame que tenemos que hacer en esto, ¿no? Otro tema y estos cinco puntos, quiero hablarlo porque cuando uno se da cuenta de que esto está pasando, si poneme tus comentarios, decime cómo te sentís y si no, y si alguno de estos es como te sentís vos, te estás sintiendo vos, porque es importante que por lo menos podamos hablarlo, cómo reconocerlo. Porque el segundo punto es que ellos te hacen sentir tan especial, te hacen sentir tan especial y no piensas en irte, ¿o no? Te hacen sentir especial, te hacen sentir esto, te hacen esto, te ayudan con tal cosa, te ayudan con esto, pero todo tiene algo por detrás, que eso es lo que nos damos cuenta. La gente honesta, que queremos trabajar, que queremos ser sinceros, que queremos... Y no te diste cuenta de esa otra parte, de ese otro elemento que había. Como que hay una segunda agenda acá. No, ¿cómo hay una segunda agenda? Sí, te hacen sentir especial en momentos y después otros momentos con otra gente, como que se ríen de todo, se ríen, hacen chistes, hacen chistes con doble sentido, donde vos los entendés y vos decís, oh, me lo está diciendo a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen y no, y te quieren mucho, pero no te dejan ir, ¿o no? Y por eso no sabemos en qué momento dejarnos, ¿o no te pasa? Te aíslan, fíjate esto, te aíslan de amigos, te aíslan de colegas, te aíslan de familia, te aíslan de que conozcas otro departamento en la empresa, te aíslan de que vayas a ver, te aíslan de que veas a los proveedores, que no trabajes con ellos, que no con esto, te aíslan. Porque ellos dudan de ellos mismos, ellos no tienen la confianza que vos o yo tenemos en cómo hacemos las cosas. Entonces, la mejor forma es mantenerte, mantenerte es trabajar, que vos trabajes y cuando uno genera esos lazos, cuando uno trata de ayudar, cuando uno trata de decir, no, cuidado, 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 o no, o no como que, y tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta cuando empiecen a aislarte. Mira, un caso, yo tenía mis dos hijos y mi ex mujer tiene estos síntomas y cuando vino mi familia de Argentina y otra de España y otra de Canadá, nos juntamos aquí en Pittsburgh, ¿no? Un día hicimos una escena en un country club y mis hijos no pudieron ir, ¿entendés? Lo aíslan, aíslan, hacen esto, hacen lo otro. Y vos decís, qué bárbaro, qué increíble. Y es, los chicos, los chicos podían conocer a su familia de otros países, su familia de Argentina, pero no, no pudieron tener ese momento. ¿Por qué? Porque ellos, ellos manejan eso, manejan y aíslan. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta gente, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber decir que no. Bueno, en el momento, en el último momento, no tenían nada que decir, no, que los chicos, que esto, que lo otro. Yo no me he dado cuenta, pero había habido, anteriormente una tía mía me dice, sí, te acordás tal día que nos invitamos. Bueno, ¿qué pasó? A último momento, no. O sea, que esta gente trabaja y busca en cuándo te pueden aislar. No dejes eso, no dejes eso, que te aíslen. Te voy a decir, ¿por qué? Pero sigamos, sigamos hablando, sigamos viendo esto y te voy a decir, ¿cómo vamos a reaccionar con cada uno de estas cosas? ¿No? El cuarto punto es, ¿cómo ellos se aprovechan de que vos querés ayudar? ¿No? Pero ellos no cambian. Y vos querés ayudar, entonces ellos enseguida, enseguida te muestran, enseguida te muestran una persona donde, claro, yo quería ayudar, quería esto y lo otro, enseguida me mostró las grandes deudas que tenía y esto y lo otro. Y bueno, vos te sentís como que querés ayudarlo, pero después te das cuenta que te están usando, te están usando. No, hacía así. Lo único que quería es que yo sea firme también para ayudar a que el banco le dé menos intereses. ¿No? Entonces es terrible, son terribles. Buscan, buscan, se aprovechan de que uno quiere, ¿no? Pero ellos no tienen, ellos no van a pensar, no es que él iba a cambiar, en que iba a renegociar su deuda, iba a gastar menos, no, no. Pero claro, pero él veía la oportunidad, yo tengo muy buen crédito, pago bien siempre. Entonces, todo, veía la posibilidad de que así, si yo tenía un co-signer, él podía disminuir un montón de gastos, un montón de fees, concentrarlo todo a simplificar la vida. Pero claro, por eso se aprovechan, se aprovechan. Están buscando cómo ellos pueden utilizar eso. Entonces, pensá, hay una segunda agenda, hay un segundo. Lo que siempre yo digo, acá en este canal, nosotros no somos víctimas, cuidado, no somos víctimas. Estamos acá para aprender, la mejor forma de trabajar en contra de ellos es aprendiendo a negociar. En mi libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Ahí yo te muestro un montón de tácticas y estrategias de cómo trabajar con gente difícil. Porque después de 26 años trabajando en esto, créeme y poneme tu comentario si no me crees. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque yo sé que la gente que viene a mí, es gente que tiene dificultades negociando. No es gente que diga, oh no, él me quiere dar esto, me quiere dar esto, yo no tengo ningún problema para negociar. No, la gente que viene, en este libro, cuando estuve editando este libro, el primer editor tuve que echarlo porque, porque acá digo, estos narcisistas, esta gente difícil, estos manipuladores, porque son manipuladores, engañan, mienten, ¿o no? No, después, quinto punto, nunca lo harás mejor, ¿o no? No te han hecho sentir, es difícil dejarlo estos gestos, porque ellos te salvan, ellos te salvan. Puedes decir, no, bueno, porque esto, te ayudé, pero esto, lo otro, ellos te salvan, te la pintan, te muestran, te hacen esto, te hacen lo otro. Entonces vos decís, oh, ¿viste? Oh, como mi señor, mi ex, perdón, mi ex mujer, gracias a ella vivo en Estados Unidos. Y yo, mentira, mentira, yo tenía, a los 40 años tenía mi propia empresa, gracias a la Universidad de Harvard, gracias a mis contactos. No, porque yo, te dicen, ¿vos qué? Estuve viviendo acá con visas de trabajo, con todo, porque generé una empresa y tenía 30 y pico de empleados. Y ese era el único motivo por el cual yo pude y pude conocer gente acá. Por eso, ese que te salvan, cuidado con el que te salvan. Tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta de que no nos salvan. Poneme tus comentarios y suscríbete al canal. Ayuda a otra gente que entienda. Pues yo te digo, yo no entendía, yo pensé que el narcisismo era algo, que era algo psicológico, que una pobre persona está enferma. No, saben cómo manipular y lo hacen. El narcisista, el narcisista es una persona que se le gustaba adorarse. Entonces, se adoran y como están inseguros en ellos mismos, lo que hacen es, van y utilizan, van y utilizan, te chupan la sangre. Entonces, prestemos atención. No nos dejemos chupar la sangre, no nos dejemos que otra gente se abuse de nosotros, de nuestros amigos. Ahí está. Son todas mentiras. Por eso, el punto número uno, te clavan las garras y te hacen sentir, yo te lo defino así, es mentira porque es una montaña rusa. Es un rollercoaster, una montaña rusa. Suben y bajan y suben y bajan con todos sus sentimientos. Cuidado. Cuando vos ves a una persona que tiene que ser una montaña rusa con sentimientos, ojo, ahora más vos sabes que suben y bajan. ¿Qué está pasando acá? Cuando no ves una estabilidad, puede estar arriba, puede estar abajo, puede tener estrés por una determinada cosa. Todos tenemos estrés. Hay momentos que estamos arriba, hay momentos que estamos abajo. En el momento en que estamos arriba, tenemos que tener mucho cuidado del diablo, porque el diablo es cuando te ataca. Y estas son las personas que atacan. Atacan cuando estás arriba, cuando tenés esto y lo otro, ahí es cuando buscan. Buscan esto. O buscan el poder que tenés. Buscan la influencia. Prepárate. Prepárate. Esta hoja está acá abajo. En toda negociación, no vayas a una negociación sin estar preparado. Eso es el mejor concepto que podés aprender. Acá hay en todos nuestros videos. No somos víctimas, somos gente que tiene que prepararse. El segundo punto, cuando sabemos, nos hace sentir especial. ¿Por qué buscan sus intereses? Únicamente los intereses de ellos son manipuladores. No nos hacen sentir especial. Están buscando manipularnos y cómo pueden hacer. No hay ningún interés bueno de ellos para con nosotros. El tercer punto, yo te decía, nos aíslan. ¿Por qué? Porque no quieren que tengamos un VARNA. ¿Viste mi libro? Cuando yo te explico el VARNA, Best Alternative to Negocity Agreement. Esa alternativa. Ellos no quieren que tengas una alternativa. No quieren. Te la sacan. Toda alternativa te la sacan. ¿Para qué? Para que seas y seas únicamente de ellos o de ellas. Cuidado. Estudiá. Fíjate eso. Suscríbete al canal y poneme tus comentarios. Estoy muy interesado. Estamos gracias a todos los comentarios que tenemos. Y después, nunca lo harán mejor. ¿Por qué? Porque ellos quieren que como que no hay nada mejor en la vida que estar con ellos. Y eso no es verdad. Prepárate. Hay armas, hay formas en que tenemos que trabajar. Y no la persona, una persona que sea difícil en determinados ambientes, en el trabajo, en la oficina, y puede ser narcisista con vos, pero muy bueno con otra gente. Cuidado. Veamos ya mismo otro video, porque es muy importante que aprendas. Y la mejor forma es aprender a negociar, tener un proceso para seguir tu proceso, no el proceso de otra persona. Vamos ya.